Hola, les damos la bienvenida a una nueva serie de hechos noticiosos aquí en Utópicos Visual. Empecemos. En Bello, en Tioquia, fue privada de la libertad en un centro carcerario una mujer de nacionalidad extranjera quien habría utilizado a su bebé de 20 meses de edad para desnudarla y vender videos sexuales en plataformas virtuales, esto con el fin de ganar dinero. En Buenaventura, en el sector de Punta Bonita, fueron secuestrados dos hombres y dos mujeres cuando se transportaban en una motonave por el río Cajambre, al parecer por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. La Armada adelanta su búsqueda. En Cali, las patrullas de la estación de policía La María, en un proceso de verificación y registro antecedentes, realizaron el hallazgo de un hombre quien se transportaba en motocicleta y llevaba en su maletín 13 paquetes de marihuana. La motocicleta, los estupefacientes y el detenido quedaron a disposición de las autoridades. Patrullas de la estación de policía Frei Damián capturaron a un hombre quien hirió a otro con un arma de fuego. Esto, al parecer, por una riña entre ambos. El atacante intentó huir, pero la policía logró capturarlo. Este se dejó a disposición de las autoridades por el delito de tentativo de homicidio y porte ilegal de armas. Hasta aquí los titulares del día de hoy. Recuerden que les habló Laura Varona y nos encontramos en una próxima emisión.